Los paseos de Martín Orozco. Acaba de regresar de Japón con muchas vivencias y fotos vestido en kimono, pero sin inversiones ni nuevos empleos y ya se fue a un nuevo paseo por Europa, previo paso por España, donde se gastó más de 250 mil pesos para asistir a una corrida de José Tomás. A 52 escasos días de concluir su sexenio, Martín Orozco Sandoval de plano ya bajó la cortina. Del gobierno nada quiere saber, excepto por supuesto de las arcas públicas, esa de donde salen los viáticos para que pueda seguir de juerga, y ya no solo por aguas calientes, sino por diferentes partes del mundo. Y son sus propios y más cercanos colaboradores quienes comentan casi en un susurro, no vaya a ser que los despidan antes de tiempo, que precisamente esa era la vida que pretendía darse Martín Orozco durante los últimos seis años, solo que se le atravesó la pandemia y le cerraron las fronteras. Por cierto, también son sus propios y más cercanos colaboradores quienes saben que si Orozco Sandoval ha dicho en reiteradas ocasiones que a partir de octubre buscará dar clases, no es porque alguna universidad piense otorgarle horas frente a grupo, sino porque ya tiene casi lista su propia universidad, misma que echarán dar de la mano de Camilo Mesa Jaramillo y de Gustavo Martínez. De ahí, ni modo que no le permitan compartir sus andanzas. ¡Pobres alumnos!